Soy José Javier Castillo Ruz, candidato a diputado local por el octavo distrito. Cuando era niño, mi papá entregaba pan y leche a los viejitos de Humano. Yo le ayudaba formando a la gente en el mercado. Yo tenía 14 años, pero me daba cuenta que eran personas que realmente necesitaban apoyo. Desde esa época, empecé a trabajar en la carnicería de mi familia y me gustaba mucho convivir con la gente del mercado. Así lo hice durante 14 años. Después terminé mi carrera de licenciado en Derecho, ahorré y me fui a estudiar a Canadá y España. Allá me las ingenié para salir adelante trabajando como mesero, como cargador de mudanza y como profesionista. Conocí a mi esposa, mi Joko, y nos fuimos a vivir a su país, Japón. Allá nació nuestra hija May, pero yo extrañaba mucho Yucatán. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Sentía que quería regresar a trabajar y poner en práctica la lección que me dio mi papá cuando entregábamos pan y leche. Todos los días de mi gestión trabajé con muchas ganas y hemos cimentado junto con la gobernadora Ivonne Ortega un lugar más seguro y equitativo, un Yucatán que trata a todos por igual. El trabajo de nuestra gobernadora ha sido una gran inspiración para todos. Yo quiero que sigamos en ese camino que nos hemos trazado, porque nos ha dado resultados. Estoy seguro que en el futuro nos dará mayores satisfacciones que podremos disfrutar con nuestros hijos.